Quizás nos preguntarán por qué nos detenemos muchas veces a realizar este tipo de reportajes. Señores, es que la situación, la situación que ostenta el río Duey es una barbarie para nosotros. Y es que tenemos que detenernos obligados al ver esta cantidad de basura que ha amanecido en el día de hoy en el río Duey. Increíble, tan solo una llovizna, tan solo una llovizna y miren cómo está la basura acumulada en ese punto medio después del puente. Miren cómo está ese cúmulo de basura. Señores, qué barbarie, qué barbarie está viviendo esta población altagraciana. Usted va a cualquier otra parte del país y no vamos a decir que no podría encontrar otra situación similar en alguna provincia. Pero caramba, podemos decir que Duey es la excepción en todo. Y Duey no tiene suerte. Y Duey siempre corre con toda la mala suerte del mundo. Miren qué cantidad de basura, qué cantidad de desechos. A la población se le pide de mil maneras que no lance basura, que no tire basura al río. Que vamos a tratar de rescatar un poco el único río que atraviesa el centro de Higüey. Que es el río Duey, que se une con Kisibaní. Es la salida para la otra banda y juntos conforman el río Yuma. Pero sin embargo, en esta parte donde divide el Antonio Guzmán, donde divide el Mamá Tingó, donde divide el 21 de enero, que es de donde más basura recibe este río, es la división. Es la división. Pero si usted se va a los laterales, a las periferias del río, todo a la orilla, donde están todas las casuchas. Mire, mire José Luis, cómo está. Un mal de basura. Toda la basura. Me bocean los ciudadanos un mal de basura. Y estoy de acuerdo con él. Un mal de basura es que vive el municipio de Higüey. Y el río Duey no está... Sus entornos no están libres de esta situación. Los mismos ciudadanos somos los culpables de que esté pasando esta situación. Me dice el ciudadano, el ciudadano que no hay... Me dice, hoy no hay mucha, no. Él nos dice, hoy no hay mucha basura. Pero caramba. La cámara, el lente de nuestras cámaras, el lente de los medios de Just TV y las cámaras de los medios Just TV de Nítida 106.3, muestran una cosa y los radio oyentes escuchan también lo que estamos diciendo con relación en torno a la basura. Ahora, solo nos queda, nos resta llamar a la población altagraciana, a los que residen en las orillas del río Duey, que por favor traten de evitar seguir contaminando esta área porque se está acabando el único acuífero que queda cerca y que atraviesa el centro de la ciudad. Es así. Sí, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días a todos. Mi nombre es Eliezer Pérez. Yo soy uno de los habitantes de este lugar, de los que viven en esa orilla, de los que hemos tenido daño aquí en este lugar. Porque simplemente ahora mismo estamos en tiempos de seca y no está lloviendo y ahora mismito usted no ve a nadie tratando de hacer algo. Pero si usted se fija, desde que cae un cañito de agua, viene ese río y nos desbarata todo y ahí todo el mundo hay que quiera hacer algo y hay que arreglar y se ponen que hace un burtico, dos o tres días. Ante este proyecto supuestamente tiene pila de tiempo que se pagó para que hagan todo esto y arreglen toda esa orillita. A nosotros los infelices que tenemos los ranchitos llevándonos los ríos. Lo que hiciera es que ahora, que hay tiempo y que estamos en tiempos de seca, que se puede trabajar, porque los ingenieros y toditos los de la obra siempre se agarran de que el río va bajando hondo y que no se puede trabajar y que la obra se tiene que parar porque no se puede trabajar. Estamos ahora en los secos porque ahora no se ponen y trabajan como debe de ser. Yo veo también que ustedes, aparte de eso, aparte de la reclamación justa que ustedes hacen, ustedes han hecho algunos proyectos para limpiar, o sea, recoger la basura, han eliminado algunos puntos y vemos que eso persiste. ¿Ahora es que le están tirando basura? Oh, pero ¿qué pasa? Oiga lo que está pasando. Lo que está pasando es que todo el que tiene un orillito, una casita por ahí, tira su basura. Mire, enfoque si usted quiere allá para que usted vea que todo el mundo tiene su caño de basura. Mire, ahí hay uno, más para adelante hay otro, más para adelante hay otro, más para allá hay otro. Por todos lados hay un caño de basura. Y todo el que pasa por el puente caminando, nada más te dedica a la mano y zumba la basura para abajo. ¿Por qué no nos frenan un policía municipal cuando hacen, cuando el obispo se queja, cuando la gente que tiene relaciones aquí en la ciudad de Higüey se quejan que una vez le ponen dos policías municipales? Pónganlo nosotros, los pobres, los infelices, que no tenemos la fuerza. Eso es lo que tiene Eliezer Pérez Robles. Gracias, gracias, Eliezer. Eliezer también compartió con nosotros, no solo por la situación de la basura que se está viviendo constantemente aquí, sino también por el proyecto que se inició aquí y que nosotros somos testigos de que no se ha culminado, de que no se ha terminado. Ojalá se le dé continuidad también, ¿verdad? Porque él es un ciudadano más que está sufriendo las penurias y calamidades en esta área de la ciudad. Hacer el llamado nueva vez a la población. No sigamos contaminando ni tirando basura, vertiendo basura al río Dué. Y por eso he tenido que buscar un nombre, no sé si se pondrán guapos conmigo, José Luis, pero ¿qué nombre yo he buscado? Para darle a este Higüey basura. Porque es que tenemos basura por todos los lados, no hay forma, no hay manera. La gente vive creando puntos ciegos de basureros a diario y uno trata de eliminarlos y se eliminan realmente. Algunos se han logrado eliminar, pero con la población, con parte de ellos no se puede. Porque te crean los mismos vertederos improvisados, los mismos vertederos de basura. Como es el caso del río Dué. No, hombre, no. Vamos a dejarlo ahí, José Luis. Sigue en Just TV.